Mariana Digital, 60 años Hola Karen, bueno muchas gracias a todos ustedes, a mi sobra Mariana, a sus 60 años de trabajo y pues muy complacido de estar acá compartiendo con ustedes. Y sí, ese fue el libro que quedó escrito, gracias y por obra del Espíritu Santo porque yo no soy escritor, era un corredor como tú lo defines y finalmente la vida me fue transformando y ahora estoy en otro tema totalmente diferente, tratando de compartir con las personas y con la cruz de las personas, que todos cargamos una cruz. Bueno Mario, en el año 2005 le diagnosticaron cáncer, lleva más o menos cerca de 20 cirugías, una metástasis al hígado, ¿cómo ha hecho usted para mantenerse, para tener esa fuerza y esa firmeza y que ese cáncer esté congelado, que no retroceda pero tampoco permita avanzar? Pues Karen, yo la verdad no he hecho nada, yo lo único que hice fue abrir mi corazón en el momento más difícil de mi vida, pedirle a Dios, a la Virgen, recurrir a ellos y encontré una respuesta totalmente clara y exacta. Confié, confié en ellos que eso me lo pedía la Virgen, me abrí al amor de Dios y pues finalmente vengo viviendo y entendiendo que para Dios no es imposible, realmente ese es el único testimonio que yo puedo dar. Cuando ya todo estaba perdido a nivel médico, a nivel de la ciencia, estaba esperando ya los últimos momentos de mi vida y recurrí a Dios, le pedí que me ayudara, que me sanara el corazón y bueno aquí vamos en este proceso, sanando el corazón y por medio de eso sanando el cuerpo también. Yo no sé qué pasó pero esto se quedó quieto, ha sido un milagro de Dios increíble. ¿Estás en proceso todavía? ¿Sí el proceso digamos que en las terapias o de pronto todo lo que tiene que ver digamos que con el cáncer como tal? Sí, sí, estoy en quimioterapia oral, mi cáncer gracias a Dios se quedó congelado pero pues está supuestamente en una fase 4 con múltiples lesiones en el hígado, es la última metástasis que tengo pero mira parece como si no tuviera absolutamente nada y vuelvo insisto, gracias a Dios, si yo no me hubiera acercado a Dios no hubiera sido posible que yo aguantara. Mario la motivación de este libro lo podemos ver en uno de los párrafos y es su madre y también la Virgen María entonces cuéntenos cuál fue esa motivación. Pues yo terminé dedicándole el libro a las dos mamás que tengo, mi madre acá en la tierra que fue la que me acercó a Dios y a la Virgen María al rezo del rosario y pues por eso le tengo tanto agradecimiento, es mi madre, mi ángel de la guarda y pues definitivamente y ella lo sabe y ella no se pone celosa, mi madre más grande, la que está en el cielo, la Virgen María también se lo dedico y por quien todo esto se ha dado, ella me ha cuidado siempre, ha estado cerca de mí, la he escuchado siempre me pedía lo mismo, que confiara y finalmente yo no sé cómo se dio pero logré confiar y abandonarme en ellos entonces pues obviamente también es la inspiración de mi vida. Mario, ¿qué motivación o qué mensaje le puede dar usted a estas personas que pues en estos momentos están pasando por esta dificultad, por esta situación que no es nada fácil? Por favor que confíen, que abran su corazón a Dios, realmente pues si uno tiene que hacer humanamente lo que es posible, lo necesario, unirse a la medicina, esa es responsabilidad nuestra pero definitivo, siempre hay esperanza, siempre hay vida y así Dios quiere, esa es su voluntad y la vida se acabe también lo maravilloso y realmente lo esencial es poder estar cerca de Dios, abrirle el corazón a Dios y pues si nos toca morir, qué mejor y más grande que posiblemente ganarse el cielo pero que por favor confíen y tengan mucha esperanza, mucha esperanza porque para Dios no hay imposible, es Dios sano y es real. Bueno Mario, muchísimas gracias, finalmente un mensaje para Emisora Mariana en estos 60 años. Emisora Mariana, los llevo en mi corazón, gracias por este trabajo tan grande que han hecho durante todos estos años difundir el amor de Dios y de María creo que realmente es lo más grande, para mí ha sido lo más grande y maravilloso así que gracias y muchos, muchos éxitos, yo sé que están de la mano de Dios, así que tranquilos, para adelante vamos. Mario, muchísimas gracias también a todos ustedes seguidores por estar pendientes de todos los invitados que traemos aquí a Mariana Digital 60 años.